diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva porque para aprender hay que desaprender en carolina la mujer de hoy esta es la entrevista del día ok estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada la doctora en psicología cristabel ramírez que está hoy con nosotros para hablar del tema la niña que fui la mujer que soy hoy me encanta el tema así bueno y bienvenida hola buenas tardes a todos y un gustazo como siempre carolina y ahora sí vernos en vivo a todo color como de gustazo de verdad ya las extrañaba así que bueno muchas gracias gracias por por la invitación y me parece fabuloso el tema por dónde empezamos acá porque dice uno es cierto que es la mujer que soy hoy pero de alguna forma la niña que fui también cohabita conmigo y cómo ayudarla a que evolucione con nosotros y pueda desde un espacio seguro y sano ser parte de esos momentos porque nos alocamos nos reímos a carcajadas la travesura la picardía la curiosidad la inocencia y todas esas cosas que son parte de la naturaleza de un niño una niña los podamos seguir seguir conservando pero habiendo integrado todo aquello que causó dolor miedo asco rechazo culpa vergüenza verdad en el pasado podamos fusionar lo y podamos vivir bien yo creo que lo primero es entender eso entender que nosotros tenemos muchas joyes adentro muchas joyes y esa una de esas joyes varias de esas joyes somos nosotras en la niña interior está la que soy como esencia o sea mi verdadero ser a lo que viene ese ser que disfruta que cree y que confía a esa niña es a la que nos toca recuperar para que nos vuelva a mostrar la calidad de vida de nuestro verdadero ser confiar creer disfrutar pero tenemos a la niña que esos adultos a donde venimos a dar y donde se supone dicen que nosotros mismos elegimos por eso nos dicen que son heridas del alma porque cuando nosotros hicimos nuestro contrato álmico con esas almas que iban a jugar de papás ahora con nosotros porque jugar porque porque eso fue lo que hicieron o sea no no era que venían a comprometerse de te vamos a mantener te vamos a educar y todo sino un juego el juego de la vida del aprendizaje y del proceso de enseñanza que veníamos a hacer pero ellos vinieron antes que a nosotros entonces también ellos vinieron con otros adultos lastimados vinieron con otros adultos dañados víctimas de víctimas lo dice louis hey y entonces cuando venimos aquí nos venimos esas niñas de nuestro verdadero ser que creíamos que confiamos que disfrutábamos venimos a esos padres que ya estaban dañados y que empezaron a decirnos carolina no así no cristabel así no porque te reí tan duro porque cerra las piernas no un niño una niña no se sube a los árboles si hubiera sido hombre hubiera sido más fácil no te esperábamos a ti esperábamos a alguien más etcétera 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 de todas las historias que todas las mujeres que nos están escuchando pueden haber y entonces esa niña que ellos formaron en nosotros o entre comillas quisieron formar fue esa niña herida y hay una niña herida de mamá y hay una niña herida de papá y hay una niña herida que vino con hermanos para los que tuvieron suerte no sé si es mala suerte buena suerte tener hermanos lo único que sé es que son nuestros maestros de tolerancia a la frustración eso eso sí lo sé pero 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 sí eso entonces ahí si nos damos cuenta tenemos tres niños tenemos cuatro niños ahí si los los que somos ahí ya dividimos entonces qué dicen los especialistas que toda nuestra verdad de esa niñez fue lo que nosotros logramos interpretar no lo que verdaderamente fue que es lo primero que necesitamos entender no lo que verdaderamente fue de repente no es que mi mamá no me haya amado sino no me pudo amar de la forma en la que a mí me hubiera gustado que me amara o no me lo pudo demostrar de la forma adecuada porque ella tampoco sabía entonces lo primero que tenemos que entender es que para recuperar a esa niña y ser la mujer que hoy quiero ser vengo a ser y estoy invitada a ser como co creadora de vida que es lo que a mí me gustaría dejarles hoy necesitamos ir a recuperar a esas niñas y decirles que todo estuvo bien pero ir a reinterpretar las historias que nos hemos contado en nuestra vida y lo primero es dejarle de echar la culpa a nuestros papás así yo quiero ser de ir a recuperar esa niña salvarla rescatar la abrazar la creerle que es muy importante para esa niña amar la para que ella pueda volver a creer a confiar y a disfrutar lo primero que necesito como la mujer que soy es dejar de echarle la culpa a mí a mi papá a mi mamá a mis hermanos a los maestros a mi abusador porque porque ahí entra toda esta parte también que pudo haber como trauma no hay no hay niño ni niña que no esté herida aunque nosotros digamos es que yo tuve una niñez porque volvemos es lo que nos queremos recordar yo tuve una niñez maravillosa y yo me reía porque en mi taller de niño interior me llegaban a echar el cuento que hay que eran niños felices que habían sido niñas felices y les yo y como que están haciendo aquí sanando a su niño interior entonces no me parece lógico que hayas venido y te hayas te hayas dicho voy a ir a estar cuatro horas con cristabel escuchando sobre el niño herido y sanándolo si tú crees que tuviste una niñez maravilloso pero inconsciente te jaló para acá pero es que recordate que hay una enseñanza pero que está impregnada fuertísimamente de juzgar a papá y mamá es deshonrado sí es deshonrado entonces no mejor digo que fueron fabulosos maravillosos mejores y al final si fueron los mejores en los que necesitábamos y cuando esa esa mujer que queremos ser hoy es justo la mujer que necesita cuando tú como adulta digas esa fue la mamá y ese fue el papá perfecto no los mejores porque los mejores fueron los suyos y los míos y los de todos sino los perfectos para mí para ser la mujer que soy date por sanada date por ser la una mujer que has que ha sanado que ha tomado conciencia y que se ha redescubierto a sí misma y ha logrado el empoderamiento de su propia vida y ha dejado de juzgar y de echar la culpa sí es que mientras estemos echándole la culpa a ellos seguimos en el rol de niña víctima pidiendo así exigiendo así hay dos cosas ahí para poder ser que es la victimización y el apego las mujeres necesitamos así pero de emergencia de salud mental sanar esas dos cosas salir de nuestro papel de víctima y no es porque no lo hayamos sido sino porque lo fuimos cuando tú dices apego estás hablando del vínculo del vínculo del vínculo no sano del vínculo no sano hay un apego que saludable que era necesario o sea el bebé necesita un apego saludable después del trauma del primer trauma de un humano que es el nacimiento necesitamos un vínculo saludable que dura los dos primeros años ahí era cuando necesitábamos verdaderamente a mamá y verdaderamente a papá ahora que los papás colaboran digamos y que ahora están como más participativos nosotros necesitamos el apego saludable esos dos años pero cuando hemos sido rechazados abandonados no visto y no visto desde el principio desde esa edad no nos alimentaron nuestras necesidades no estuvieron cubiertas no nos dieron la seguridad la confianza y el amor incondicional que nosotras nos merecíamos entonces ahí después de los dos años justo se forma el apego no saludable en esos en ese segundo año empieza lo que nosotros llamamos a psicología la parte egocéntrica entonces es cuando los niños son súper graciosos y súper lindos porque quieren ser el centro de atención y eso era lo que queríamos ser para mamá y para papá y justo en el espacio de los dos años y medio tres años y medio se da el complejo de lectra para nosotros que implica que amamos a nuestro papá y entonces decimos que nos vamos a casar con él que es nuestro novio y todo es papá y papá pero rivalizamos con mamá y el arreglar ese meollo ese es esa parte digamos psicosexual normal diría freud lo que se trata es que esa niña se identifique con mamá y si mamá no la ve porque mamá ya está ocupada con otros niños porque mamá está ocupada con los problemas con el con el con el papá porque si mamá se siente abandonada si mamá también se siente traicionada etcétera etcétera con qué mujer me voy a identificar no hay mamá no hay mamá para mí no hay mamá para mí y no hay mujer saludable para mí entonces no hay una una identificación que me pueda modelar para la mujer que no se apegue de forma insaludable y ahí empieza el proceso de dependencia emocional para las mujeres que es una herida terrible más para nosotras que para ellos los hombres fíjate que desde que empezamos a sentirnos con todo esto que señalaste no vistas no nutridas no amadas no contenidas no aceptadas en fin etcétera etcétera es donde ya nos sentimos víctimas exacto de esta mujer y antes quiero aclarar que esto aplica totalmente a hombres el 35 por ciento de quienes escuchan carolina la mujer de hoy son hombres ay qué maravilloso entonces sí gracias a dios entonces ellos también están en la misma intención que nosotras de sanarnos entonces aunque digamos la niña que fue por el tema que soy puede aplicarse 100% al niño que fui el hombre ese niño ese niño que que su papá le dice que que es frágil que es débil que no se parece a él verdad que tiene que ser macho que tiene que ser fuerte que no llore verdad no no logra una identificación y cómo va a lograr una identificación con un papá borracho alcohólico que pega que maltrata que no cumple que traiciona a su mamá ahí están las heridas del niño o sea de verdad esto esto aplica estamos diciéndolo por 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 porque estamos hablando del tema mujer regresando al tema entonces logran lo nos quedamos en ese papel de víctimas y de victimización y porque no hubo porque no hubo un apego sano entonces empiezo empiezo a tener esas las mujeres empezamos a tener esas necesidades más grandes de apego y de afecto y entonces pues qué pasa crecemos bien el primer amor el príncipe es el crush el crush carolina el crush que no me voltea ni a ver o sea ahí lo repetimos la mayoría de nosotros tenemos un crush un primer amor que que no nos que no nos vio traducir crush es como el que está de moda ese no era no era el concepto sino era para es para las nuevas generaciones verdad el hecho de que no nos vean porque les digo el crush es ese muchachito ese niño que no te volteó a ver ese es el verdadero ahora el que te ignora el que tú te exprime este te va veas verdad por él y él no me ve entonces ahí me refuerza si papá no me dio porque mamá no me dejó ir a papá voy a buscar un hombre así voy a buscar un hombre así y voy a repetirlo y eso ojo ese es el primer amor ni siquiera tiene que ver con el primer novio muchas veces sino con el primer amor y luego nos vamos al primer novio como nos fue como nos trató nos vio nos engañó nos mintió nos cambió nos abusó madres entonces es súper fuerte y entonces ahí va y lo vamos traduciendo y hay algo que se llama trastornos amorosos que nosotros los lo trabajamos en transformación a nivel subconsciente y viene de ese primer amor y viene de ese primer novio porque de ahí vamos repitiendo nos lleva yo les digo que a mí mi papá me dio ambivalencia mi herida era de ambivalencia o sea era como tú sos mi todo verdad pero no puedo cambiar ahora después por supuesto ocho mil años después trabajando con alcohólicos anónimos entendí que mi papá no tenía que dejar el alcohol por mí verdad no tenía nada que ver con que me amara pero para mientras esa niña tuve que ir a recuperar a mi niña y decirle era suficiente era suficiente solo que tu papá no podía cambiar por ti cuando tu papá te hacía una promesa no era que no la quisiera cumplir no la podía cumplir era enfermo ahí recuperé a mi niña te amaba pero no podía por el alcohol claro entonces la primera vez que que amé a que 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 me da justo ese niño eso me encantó me causó también esto porque era el niño tenía buen gusto desde siempre tengo buen gusto pero pero le gustaba a todas entonces el encantado y feliz que era el niño nuevo del pueblo pues también le daba a todas verdad entonces me dio esa ambivalencia de solo conmigo o con todas verdad o sea con las demás también sí y el primer novio exactamente lo mismo verdad estaba ahí pero no estaba y justo me dejó porque no le di sexo y se fue se regresó con la novia ex novia que le daba enfrente de todas mis amigas del cole entonces me crió esa ambivalencia entonces yo tuve que ir a sanar después a esa niña a esa adolescente a esa mujer a la que le causaba al adolescente que cristabel sos perfecta pero es que me da miedo andar contigo porque la verdad y se repetía una y otra vez la historia y se repite ahora así qué grandiosa mujer no sé qué pero no te puedo dar todo entonces es como joder es como cuando pasa esto que se sana y que sigue habiendo ahí claro entonces como ok y es como ir sanando justo esa herida de de la ambivalencia de ok soy pero no soy soy suficiente ¿por qué Carolina? porque yo no era la mujer de papá yo era la hija de papá y simbólicamente él me tomó como 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 su mujer él me tomó como era es la porque me parecía a él entonces era como la perfecta entonces estaba mi mamá mi hermana y estaba yo entonces eso hay que ir a sanarlo hay que ir a regresar y reinterpretar y ir a la niña y decirle entonces otra cosa una herida que por lo general las mujeres tenemos si somos primeras hijas de matrimonio o si somos las primogénitas la mayoría de los hombres prefieren un hombre como primogénito no una mujer entonces hay que ir a sanar esa es entonces por supuesto yo le por supuesto le decía de plano tú querías hombre era la primera hija del matrimonio me vio y se enamoró pero la verdad es que los primeros nueve años yo me la pasé complaciéndolo como hombre o sea arriaba chivos corría caballos montaba caballos desfilaba caballos claro entonces era cuando mi hermano nace seis años después y a los tres nueve años yo literalmente yo un año más monto caballo me bajo el caballo nunca me vuelvo a subir yo literal y me rogaba me rogaba que todos desfilaban yo les tomaba las fotos y me vestía como ellos pero yo abajo ellos arriba entonces cuando uno va uniendo más uno más uno más uno uno suma su historia y dice ok estas son las heridas esto es lo que hay que ir a la niña por supuesto todo fue perfecto yo tengo una energía masculina muy fuerte y no me hubiera podido venir de Cobán a los 17 años a vivir sola sin esa energía masculina no hubiera podido vivir casi vivía habíamos por ejemplo cerritos del carmen donde había que pasar por todos esos lados que hay y yo cero miedo o sea yo no hubiera podido ser la que soy pero ya cuando después tengo que crecer entonces me toca volver a trabajar en mi energía femenina entonces sanar ir a traer a esa niña también implica que yo sane toda mi femineidad toda mi femineidad ¿y qué es sanar toda femineidad? las mujeres que tenemos problemas de ovarios con las menstruaciones con los ciclos vitales de las mujeres con tener hijos con las pérdidas con mamas con todo lo que implica ser mujer es porque hay una niña que está herida ahí y no la hemos ido a recobrar también una niña a la que desvalorizaron yo les digo que hay una herida muy fuerte para las niñas que es la herida de no suficiencia no nos enseñaron a que nosotros somos suficientes es que sos mujer somos completas y suficientes es que sos mujer por eso no podés por eso no debes por eso no vayas por eso no hagas no te doy estudios para muchas de las que nos están escuchando porque vas a ser mujer tú conseguiste un marido o un esposo que te mantenga y así ahí viene la diferencia de salarios entre hombres y mujeres entre todo que hemos permitido que lo hemos permitido por eso hay que salir del papel de víctimas porque necesitamos agarrar ese poder de decir es nuestra responsabilidad tal vez no de estas generaciones pero de generaciones anteriores en las que no sabían y pensaban que el hombre era el que tenía que ganar más el que tenía que dar más el que tenía que hacer más pero esa herida de no suficiencia y de no haber sido vistas ni por ellos y no haber sido vistas por ellas para poder tener un reflejo bueno de ellas estamos hablando de mamás entonces ahí es donde nos donde nosotros necesitamos rescatarnos entonces al salir de ese papel y ir a recuperar esas niñas salimos del papel de victimización y entonces podemos empezar a amar porque yo creo que las mujeres necesitamos aprender por supuesto la primera es amarnos a nosotros mismos pero desde amarnos a nosotras mismas amar al aprender a amar a los otros aprender a amar a los hijos porque luego tomo a los hijos como mi esposo simbólico como mi pareja simbólica como a mi hija como mi mejor amiga eso no se hace eso es desorden eso es desorden y eso no está bien pero viene desde esa necesidad de nuestra niñez de que nos aprueben de que nos acepten entonces hago a mi niña mi mejor amiga porque yo siempre quise una amiga una mamá que me aceptara y me aprobara entonces tal vez mi hija si me acepta y me aprueba de la forma en la que no la hicieron las otras mujeres y luego no hay que hablar más de las relaciones intermujeres como somos rivales como somos enemigas como somos como nos tenemos envidias entre nosotras pero en realidad viene de esas heridas que realmente tenemos dentro de nosotros en las que nos hicieron pues rivales entre nosotras así que no nos hemos respetado me gustaría tal vez si pudieras enamor enamorarla enumerar signos que puedan ayudar a la gente que nos escucha hoy a revisar si tienen de esas heridas de no suficiencia y de no haber sido vistas dijiste la rivalidad entre mujeres rivalidad entre mujeres el no sentirse capaces el abortar sus proyectos y sus sueños y dije abortar porque tiene que ver con ser mujer no tiene que ser con autosabotaje sino con abortar en realidad porque nos embarazamos de esos proyectos de esos emprendimientos equivalen a un hijo por eso dije abortar las enfermedades dijimos las enfermedades que son meramente de mujeres que tiene que ver con ciclos que tiene que ver con mamas que tiene que ver con ovarios con matriz con vagina con ciclos de mujer primera menstruación menopausia todas estas cosas las mujeres que tenemos esas heridas a nivel físico mujeres que están teniendo cánceres por supuesto precisamente en estos órganos que son netamente femeninos mujeres que tienen problemas con su lado izquierdo todas las mujeres que tenemos problemas con nuestro lado izquierdo en alguno de los órganos instalados del lado izquierdo somos mujeres que tenemos heridas desde nuestra niñez y por supuesto la dependencia emocional el abuso entre pareja pues por supuesto también mujeres que han sido abusadas y violadas también entran dentro de dentro de estos signos de tener una mujer herida entonces yo creo que ahí estamos en la colección de heridas que podemos tener de signos y señales que podemos que podemos entiendos imagínate cómo no se va a perpetuar el estado víctima y si tú mencionabas hace un rato la victimización y el apego o sea ese vínculo no sano eso es una bomba de tiempo así es y díganme si no tenemos comprado yo les digo a las mujeres que las mujeres podemos ser creativas co-creadoras podemos llegar a tremendas gerencias tremendos negocios no sea que nos enamoremos porque es santo remedio para irnos y sucumbir y votar todo es que por décadas por siglos siglos se ha tratado a la mujer porque antes siglos muchos siglos atrás ella era la que tenía el poder la materia son los últimos los últimos siglos los que han cambiado y los que nos hicieron como la modificación claro de estatus digamos verdad y que nosotros poco a poco fuimos dejando pero si nos vamos para allá atrás y hacemos esa historia vuelve a ser lo mismo victimización y mal apego es lo que a las mujeres nos ha arruinado durante siglos porque entonces lo hicimos por un hombre lo hicimos por los hijos y ahí entra otro otro punto bien importante las mujeres somos capaces de los autosacrificios más terribles y entonces y no es eso no es amor autosacrificarte ser buena mamá buena esposa buena mamá buena hija buena mujer bájate al último en la cola de la lista tú eres la última y antes van tus papás tu familia tu esposo tus hijos tu trabajo tu cualquier cosa tú de última así es así es pero es algo que tenemos por eso hay que entender porque lo tenemos tan metido verdad o sea no solo se trata de creencias no se trata solo de creencias porque limitantes no no se trata de de emociones se trata de cómo nos enseñaron a sentir cómo sentimos las mujeres cómo creemos las mujeres no se trata solo de eso se trata de todo cómo mi cuerpo responde está tan celularmente por eso necesitamos como de verdad una muy buena biodescodificación a todos los niveles físico mental emocional espiritual necesitamos dejar de entender que necesitamos dejar de ser querer ser perfectas porque porque una de las grandes heridas de las mujeres es es pensar que tenemos que ser perfectas y no no es así no tenemos que ser perfectas somos mujeres que tenemos defectos que tenemos cualidades que tenemos que somos cíclicas entonces constantemente pero esa ciclicidad la han no no la hemos comprado como somos unas locas maniáticas que cambiamos de humor a cada rato y o que están estamos en nuestros días y entonces somos insoportables y eso no es así simplemente somos cíclicas y necesitamos conocer esos ciclos para que podamos hacerlo y es donde necesitamos recuperar después de esa niña a esa niña que tuvo una pubertad como como le fue en su primera menstruación como le fue en su primer ciclo que le dijeron sobre su vida psicosexual para que pudiera desarrollarse porque entonces seguimos arrastrando esas heridas que están ahí vamos a tientas y a ciegas en la vida psicosexual a tientas y a ciegas así así lo que nos dicen es bueno ya puedes ya sos mujer y puedes quedar embarazada y uno como ok y es entonces como estás totalmente en peligro porque ser mujer es totalmente peligroso claro porque si te abusan si te toman a la fuerza o si tú te entregas voluntariamente a un hombre el peligro de quedar embarazada es inminente exacto entonces pero de ahí es tu responsabilidad por eso es que tanta mujer abandonada porque era responsabilidad de ella según el hombre irresponsable es responsabilidad de ella protegerse y cuidarse para no quedar embarazada porque si quedas embarazada esto se convierte en un problema exclusivo tuyo exacto exacto entonces no lo hemos creído una y otra vez y enos aquí enos aquí en el presente de cada una de nosotras enos aquí en el presente de cada una de las que nos escucha enos aquí y pero todo esto puede cambiar y puede cambiar nunca 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 o sea en el último suspiro ahí se acaba se acaba esta vida verdad porque no sabemos que hay del otro la verdad la vamos a saber hasta del otro lado pero si sabemos que es esta pero sobre todo la responsabilidad de sanarnos como mujeres es la responsabilidad de sanar a las nuevas generaciones Carolina o sea es mi responsabilidad aunque yo no haya tenido hijas yo tengo generaciones enfrente tengo tengo a mis pacientes tengo a las hijas de mis pacientes tengo a mis sobrinas o sea yo sí tengo sigo teniendo generaciones futuras de las cuales dependen de mí y que mi sanación pueda llegar a sanar siete generaciones delante de mí eso es es hermoso que las que estamos escuchando este programa las que podemos entrar a un estado de conciencia diferente salir del papel de víctimas ojo porque víctimas nos hace victimarias salir de ese proceso aprender a amarnos a nosotras mismas que no es egoísmo sino desde un amor puro de aceptación y aprobación hacia nosotras vamos a sanar a esas mujeres y esas mujeres van a ser diferentes esas niñas van a tener esas adolescentes van a tener una posibilidad pero ahorita qué le puedes decir si tu niña está herida qué le puedes decir de lo que tú estás haciendo en tu vida es donde hoy es que les dicen a las heridas si no se hacen cargo ni saben que pueden sanar o que tienen derecho a sanar es aguante que si el mujer le golpea que si ahí si los hombres así son y ustedes hasta que la muerte los separe en nuestra familia nunca nadie se ha divorciado así que esas sentencias remeta pechito y pete el cinturón porque usted tiene que aguantar ahí y si no cómo es posible que la mamá misma les diga eso o sabe Carolina ahora también con esto de también de los nuevos cambios si es verdad que las mamás están diciéndole a sus hijas y me han llegado a mí muchísimas mamás preocupadas por sus hijas adolescentes o por sus hijas jóvenes que se están dejando maltratar por los novios pero yo les digo qué ejemplo les están dando ustedes desde dónde usted ya dejó a la pareja que tiene porque al final yo le digo a ella que no lo haga pero también tengo que pedirle perdón de decirle mija tuviste esto de mí tú viste cómo me maltrataban cómo me dejaron cómo se columpiaron cómo pasó y no hice nada entonces te pido que tú hagas algo pero te pido perdón por no haberme sabido cuidar yo y desde no haberme sabido cuidar yo no supe cómo cuidarte pero no puedo más verte como tú estás lastimándote termina siendo no sólo una terapia para la hija sino es una terapia para la madre porque también hay que aceptar vuelvo a repetir no para que le echemos la culpa a los papás porque nos corresponde si tú tienes arriba de sobre todo si tienes arriba de 18 es total tu responsabilidad total todavía las niñas entre las 12 y los 18 están modelando hasta los 21 todavía están modelando con las mamás y las mamás tienen ahí una responsabilidad de acompañamiento a sus hijas para modelarse de otra forma y ver cómo ellas cambian para que sus hijas cambien y es instantáneo o sea no se requiere tanto cuando una hija ve cambiar a una mamá cuando una hija ve amarse a una mamá cuando se vuelve a dignificar porque ahí les dejo esa palabra cuando se dignifican a ellas mismas en ese momento tienen todo el criterio de decir hija no te dejes o hija que está pasando se vuelve en la dignidad a sí mismas no sé si has escuchado una frase que dice que cuando se educa a un hombre se educa a un individuo pero cuando se educa a una mujer se educa a una nación entonces ahorita que te oía con esto del sanar del permiso y derecho que tenemos de sanar es nuestra responsabilidad la verdad si tú sanas a un hombre sanas a un individuo pero si sanas a una mujer no solo está sanando a la familia está sanando a la nación yo en uno de los grupos de trabajo que tengo alguien publica después de una conferencia justo de mujeres y dice dice y entonces ¿qué dice? entonces siempre tenemos la culpa las mujeres y entonces siempre somos responsables las mujeres entonces todo es culpa de las mujeres y entonces la maestra le responde no es culpa y responsabilidad pero sí tienes que entender el punto de co-creación que depende de nosotras las mujeres nuestra parte de responsabilidad es que desde el dolor somos permisivas y vamos a permitir cualquier vejame ¿verdad? entonces esa es nuestra responsabilidad sanar nuestras heridas para que en amor propio podamos aprender a poner límites a tomar decisiones más amorosas a recobrar la fuerza y sabernos capaces de resolver problemas de emprender proyectos de no temer que no puedes sacar adelante a un hijo o a una familia porque tienes toda la fuerza ahí va todo ahí va el gran el gran tema de la resiliencia y es entender que todos somos resilientes que tenemos la capacidad de ser resilientes entonces si alguien pudo y por eso es bien bonito modelar porque si tu mamá no te sirve de modelo hay otras mujeres que te pueden servir de modelos ¿verdad? yo esta semana había estado hablando de los emprendimientos de verdad de las mujeres arriba de los 40 vayan investiguen las biografías de las mujeres arriba de 40 que empezaron de cero sin una profesión con un divorcio con hijos sin absolutamente nada y son millonarias en este momento pero hay que modelar entonces hay muchísimas mujeres con las que tu puedes modelar ahora si tu si tu crees que tu mamá no es un modelo tu perdonas haces tu proceso por supuesto de perdón con tu mamá de liberarla y ya dejas porque aquí hay algo bien importante ya dejo de ir a pedirle a mi mamá que me acepte que me apruebe que me ame lo que no primero ya no lo necesito pero si yo sigo sin hacerlo conmigo sigo insistiendo en que mi mamá sea la que me apruebe y me acepte y y y que pasa cuando la mamá nos vuelve a decir no porque tu no puedes porque no sirve volvemos a sentirnos esas niñitas indefensas heridas etc y de verdad esto es de no acabar entonces lo primero lo primero que les dije es no le sigamos echando la culpa ni la ni nada ni nada a nuestros padres pero la segunda también deja de pedirle que ahora lo haga tal vez tu mamá y tu papá tienen más conciencia ahora y en algún momento te pueden pedir perdón y es muy lindo o no es muy lindo escuchar yo me acuerdo que uno de mis procesos terapéuticos con mi mamá pero como mi mamá es tan buena me dijo va pues mija va te pido perdón pues mi gorda perdóname si te lastimé acepto lo que te he hecho o acepto lo que te hice no 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 supo eso nada pero si no entonces necesitas para que gente llorar te pido perdón en cambio mi papá como pasó su proceso del grupo de alcohólicos anónimos pues tuvo que hacer sus ejercicios espirituales de su inventario personal y pues pidió perdón pero también pedía perdón por unas cosas que por lo que pide perdón pero después entendí que si mi papá se hubiera dado cuenta de las heridas es que el alcoholismo dejó hubiera tenido él mismo que ir a suicidarse porque él no hubiera podido soportar el dolor emocional de darse cuenta del daño que hizo yo creo que realmente no lo hubiera podido soportar entonces cada vez que él decía perdóname yo decía te perdono él sacaba la lista de la que él no podía darse cuenta y luego también hay alcohólicos que olvidan literalmente es que es parte es parte de no es como uno que por herida lo tapa lo pone bajo de la alfombra ellos lo olvidan lo borran literalmente no saben del daño que en realidad y bueno y también hay madres alcohólicas verdad muchísimas ahora hay muchísima madre alcohólica y hay una una tabla de la alcoholemia y les explica perfectamente bien pues los estadios del alcoholismo que no es algo que ellos quieran hacer o que vayan a hacer verdad sino poder hacerlo entonces hay desde ahí es donde viene entonces si entendemos las enfermedades porque lo que tenemos que ir a hacer también para recuperar a esa niña es ir a entender las enfermedades de nuestros papás también entonces hay que quitarles como el papá el papel de papá y mamá sino verlo como como la como también como esa niña y ese niño que también ellos fueron también yo me imagino a mi mamá siendo una niña así súper creativa y súper linda pero sola abandonada verdad la casaron a los 15 años o sea que en ese tiempo una niña de 15 años era una niña no era una adolescente una patología de 15 años es otra cosa ya estaba desarrolladita es otra cosa verdad y alcanza el timbre dirían los groseros y ella estaba en ese momento entonces cuando yo logré hacer ese trabajo de entender a ese niño y a esa niña entonces y sin sin ponerles el papel de padres de mamá papá fue mucho más fácil sanar a mi niña y decir no es que no no te lo hayan querido dar es que no podían dártelo porque ellos no lo tuvieron y cuando veo eso de verdad estoy totalmente agradecido de que lo hicieron muy muy bien no te dieron lo que no tenían hasta de más porque entonces ahí también respeto el autosacrificio de mi mamá también respeto el autosacrificio de mi papá en algún momento verdad a mi mamá y a mi papá les tocó cuando yo me a mí me tocó venirme a Guatemala mi papá se quedó sin su sin su modelo de quien la modelaba incluso para no portarse mal pero mi mamá se quedó sin su defensora entonces también para ellos fue muy duro y para mis hermanos también pero era tu vida era increíble pero también había momentos en los que me llamaban y me decía vení o nos matan y era como agarraba a bus y me iba o sea pasé todavía los primeros dos años año y medio de estar aquí en ese jaloneo de ahí te llego porque no era como lo puedo llamar y le digo tranquilízate sino iba y ya me reparaba y ya me venía entonces imagínate en un rol que no te tocaba y yo digo gracias o sea digo incluso lo veo como un milagro o sea como como mi papá me pudo haber dejado venir después que allá no podía ni respirar yo era de las que iba a una fiesta y mi hermano me decía no bailas con fulera me ganó ni sultano y yo madre si me sacan a bailar te saco y no podía bailar con esos porque eran los que no les gustaban o los que no les caían bien y llegaban los patojos y yo como no puedo y me decía ¿por qué es que no puedo? y el otro río o sea imagínense lo que yo me tuve que salvar como mujer de tener cuatro hombres cuatro hermanos varones ¿verdad? y un papá o sea entonces yo digo lo veo como como el milagro de que me han dejado venir y poder hacerlo gracias a mi energía masculina ¿no? 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 sin embargo por ejemplo yo molesto siempre porque les digo de que por supuesto me volví la manipuladora o sea por supuesto que soy en mi sombra yo soy full manipuladora no fuera buena psicóloga si no fuera buena manipuladora pero en esa sombra que se te desarrolla era porque yo tuve que aprender a llevarlos o sea dirigir a los cinco hombres de mi casa entonces por supuesto desarrollé también otras habilidades que tienen que ver con el apego y que tienen que ver con el victimismo en algún momento por supuesto cada vez tengo más conciencia que ese no es mi papel ni mi jugar pero tengo que amar esa parte de mí y reírme mucho cuando lo estoy sacando y cuando lo estoy haciendo porque porque no es que se desaparezca porque es parte de mi luz y parte de mi sombra y la puedo llevar muy bien a mí que todavía cuando me da gripe todavía le digo a Ricardo que no me consienta porque me dura muchísimo más ya me voy a calmar pero sobre todo cuando me enfermo porque si no empiezo con el proceso de cuando era asmática era el centro me daba ataque de asma y era el centro de atención así manipulabas y mi papá dejaba de pelear ¿verdad? ¡Ah! claro la forma de cerrar el chorro exacto exacto después del asma el problema del corazón y después la madre es todo por supuesto no logré absolutamente nada más que lastimarme pero no lo sabía pero lo salvaba y lo salvaba a ellos entonces como ahora ha sido bien importante para la mujer que soy simbólicamente energéticamente decirles no soy tu mamá no soy ¿verdad? no soy tu salvadora ¿verdad? te dejo mi mamá mi mamá sí mi mamá sí y es como hacerlo pero me ha tocado trabajar simbólicamente con la energía de mi papá por supuesto porque ser sanar a la niña interior y ser la mujer que quieres ser ahora y quieres ahora no termina hasta el último suspiro me encantaría decir que algún día se acaba ¿verdad? sí todavía es un lindo trabajo de que a la mujer de que a estar que no mora sí sí ahorita yo estaba haciendo estoy haciendo una terapia súper fuerte que se llama receteo cuántico que es como súper súper cañón y entonces me dice ¿y todavía manipulas? y yo ¿cómo? me dice te quejas pero y yo ah la queja es manipulación sí me dice te quejas y yo ok y yo me quejo pero si yo solo cuento mis cosas voy a tener que ir a buscar un psicólogo con quien ir a hablar yo no pasa 15 días y no hago mi una sesión de terapia pero ahorita no tengo un psicólogo con que se me siente normalmente de terapia normal y me y entonces ah voy a tener que ir a pagarle a alguien para quejarme porque si ya no voy a usar si decido conscientemente ya no manipular a través de la queja que ya me lo hicieron saber y me di cuenta pues voy a tener que ir a buscar a alguien voy a aprovechar porque esos terrenos yo los conozco el control y la manipulación o sea los conozco son los favoritos sí los he habitado entonces ¿qué cosas positivas puede dejarte la manipulación? porque si todavía ahorita está apareciendo que la queja es un rasgo de la manipulación como todo yo creo que todo tiene algo positivo el miedo el enojo o sea todo tiene algo positivo como tiene lo negativo o sea la luz y la sombra de cada cosa así es entonces ¿qué cosas tiene positivas la manipulación que no sea salirnos con la nuestra? dice que el que no es político y negociante no llega a nada por eso hay que aprender por eso hay que aprender a reírse claro que conseguimos cosas lo único que tenemos que hacer es conscientes de tener una dosis una dosis saludable el orgullo y la soberbia no es no es no es mala cuando nosotros estamos cuando las mujeres aprendemos queremos recuperar nuestra dignidad el orgullo y la soberbia es lo primero que necesitamos sacar porque solo el orgullo nos va a levantar de donde estemos arrastradas pateadas violadas lo que sea Carolina lo bueno del orgullo lo bueno del orgullo es que no hay ni malo no hay ni malo ni bueno todo tiene luz pero es que el orgullo también te ensombran por eso y la arrogancia y la manipulación tenemos que entender en qué parte o sea todo tiene yin y yang todo tiene su bueno y su luz y su sombra entonces hay que saber lo que pasa es que la línea es muy invisible muy invisible porque claro si cuando tú te enamoras y das es porque quieres recibir no en ese momento no es que no aprendimos estoy manipulando pero cuando quiero algo extra regalo o compro algo más grande para conseguir algo más grande ahí hay un juego de manipulación o no es el arte de saberte manejar es la política no es como te agrado y porque te quiero no pero hay que tenerlo muy consciente o sea la tarea de ser una mujer sana que sana a su niña interior es tener es tener conciencia de lo que está pasando si es darme cuenta ojo nosotros le llamamos reversos psicológicos las ganancias primarias y secundarias de no sanar si y es falta de amor propio el miedo al cambio no cambiar modelos en el modelos de vida que eso es el modelo el miedo a cambiar modelos de vida las relaciones tóxicas el bendito miedo a la soledad el miedo a cambiar de vida y los problemas de mi ego orgullo y soberbia o sumisión se va de un punto al otro exacto y esos son asuntos del ego porque tampoco ser sumisa no quiere decir no ser manipuladora ¿no? claro si así si siendo suavecita matalas callando yo logro sacarte lo que quiero de las aguas mansas líbrame señor que de las turbias como yo me libro yo es eso entonces sí claro decir que estamos decir que somos mujeres diría diría alguien o sea mujer que no chingas hombre entonces solo tenemos que saber tenemos que saber que cuando chingamos tenemos que saber dónde estamos controlando dónde estamos manipulando y dónde estamos pidiendo nuestro derecho pero eso lo tenemos que saber nosotros no ellos nosotros tenemos que tener la conciencia de cuando yo estoy pidiendo mi derecho y sí sí te estoy chingando pero estoy pidiendo mi derecho y cuando yo estoy controlando sin estar fastidiando uno al otro por eso se llama política hay que saber se maneja hay que tener una buena negociación pidiendo derecho pidiendo el derecho recapitulando pidiendo el derecho ahí se me fue pidiendo el derecho manipulando ok sí pidiendo el derecho manipulando sí y el otro se me fue ya se me va a venir ok y entonces ahí es donde si no tengo que volver a oír el programa ahí es donde está nuestro trabajo ser muy sinceras ¿por qué? porque todos porque todas dentro de esa niña sana que tenemos que cree disfruta y goza también tenemos esa niña que no está sana entonces esa niña se vuelve niña adaptada se vuelve niña sumisa se vuelve niña dependiente y ahí es donde viene esta parte de manipulación y el control ahí es donde tenemos que entender ¿cómo podemos entonces si hemos sido sumisas yo no sé pero hay mucha mujer sumisa yo nunca he sido sumisa yo me he pelado de rebelde y de otro montón de cosas te contestona y de quién sabe qué tanta cosa ¿cómo buscar el equilibrio entonces a la hora de pedir mi derecho? no es que ni lo tengo que pedir es que me pertenece ¿lo primero? ¿cómo logro entonces hacer uso de mi derecho en equilibrio sin buscar irme a los extremos porque eso puede pasar una mujer que es sumisa puede convertirse en feminista así es y se vuelve con la energía del hombre machista y entonces ¿qué es lo que nos ha pasado? o sea se pasó a otro extremo que tampoco es bueno nos hemos en esa en esa en esa bendita palabra que nos ha salvado a muchas mujeres que se llama empoderamiento también la hemos abusado ¿verdad? porque no necesitamos convertirnos en hombres no necesitamos convertirnos en ellos no somos iguales no somos iguales yo entre diría que somos mejoras nosotras pero no somos iguales parece que tenemos características no somos iguales que nos hacen no somos iguales claro y ahí es donde se hace el equilibrio hermoso entre hombre y mujer exacto donde también se hace el yin y el yang también entre hombres y mujeres entonces el equilibrio justo está en tener una sanación en tener yo les diría que hay dos palabras una dos conceptos inteligencia emocional y sabiduría una mujer que sea inteligente emocional y una mujer que tenga sabiduría como un proceso espiritual sea de la religión de la espiritualidad que profese etcétera yo sigo creyendo realmente que una mujer que una mujer sabia realmente salva al mundo y que si las mujeres y tenemos que entender que esa sabiduría ya es interior tampoco se aprende la inteligencia emocional se aprende porque se aprenden capacidades y habilidades que a veces no tenemos el autocontrol la autorregulación esas cosas las necesitamos aprender las mujeres porque no las hemos no nos las enseñaron las tiene más el hombre que nosotros entonces esos son déficit que hemos tenido en inteligencia emocional pero la sabiduría es nata tan solo con el proceso co-criador de donde venimos de ser de la capacidad que venimos de ser madres lo seamos o no lo seamos de vientre y de parto al final nosotros venimos con esas capacidades y esto nos hace sabiduría la intuición esa sabiduría que nos da la intuición es volver a escucharnos porque esa esa voz interior jamás 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 nos va a fallar jamás ni se apaga ni nos va a fallar o sea nunca te va a mentir nunca te va a llevar por un camino que no es pero escúchate y es lo que habla lo transgeneracional ni siquiera es solo mi voz es la voz interior del universo es la voz interior del yo soy es la voz interior del co-criador es el interior de mis sabias abuelas de mi madre y de mis sabias abuelas en las que todas soy yo o sea tengo de donde ser sabia pero para eso hay que callar la mente y hay que saber apegar el desapegarte y hay que aprender a salir de papel de víctima lo vuelvo a insistir cuando salgamos las mujeres de ese papel entonces vuelve tu poder vuelve tu poder tu poder desde dentro no hay necesidad que te lo den afuera es el poder que empiezas a sentir que resurge de tus entrañas que resurge de tu corazón lo conectas y lo subes a tu cabeza y puedes criar co-criar todo el mundo ahorita que estabas hablando de la sabiduría me haces pensar que se suele confundir la sabiduría con la edad ay ya es una anciana ya tiene 80 años es una mujer sabia no necesariamente no ahí es donde vamos puede ser alguien más joven muy sabio y las niñas de este tiempo que están naciendo vienen con todo ese bagaje de sabias hay que escuchar a esas niñas yo creo que yo ahorita me sentaría a platicar con niñas que con abuelas creo que que las escucharía más a ellas porque hay mucha abuela dolida no las abuelas de las abuelas la que serían mis abuelas verdad que también ellas ya estaban heridas y que me ha tocado sanarlas a ellas a las dos a las dos pero creo que más atrás me hubiera encantado hablar con ellas que conversarías con una niña de hoy y de que edad si como aquí estamos en la mujer de hoy la niña de hoy por ejemplo yo por ejemplo amo sanar amo hablar con mi sobrina por ejemplo le pongo un ejemplo que tiene 7 años ok linda y entonces el fin de semana estábamos hablando y yo estaba en una estábamos en una en una fogata que estábamos que era cumplido de mi mamá y entonces yo estaba en la luna llena entonces estaba meditando entonces me dice y para qué meditas y para qué ves la luna y para qué ves el sol entonces yo le digo porque somos sanadoras entonces me dice ah yo también soy sanadora o sea ella ya lo sabe le digo y tú que sentís si yo lo soy ya sé que yo puedo sanar yo sano a la mimi porque vive con mi mamá sano a la mimi cuando ella está enferma ¿verdad? vas a creer que yo acabo de tener esa conversación hace una semana y dos días con mi nieta mayor ella va a cumplir 24 años y la conversación nos llevó y le digo yo tu cuerpo tiene toda la medicina escúchalo porque somos mujeres sanadoras cuando yo le dije esa frase a ella a la muchachita se le iluminó el mundo entonces tenía la ilusión de irse a Titlán a subir la nariz del indio pero el día anterior había pasado con diarrea y había amanecido ese día que se iba de viaje con mucha náusea entonces solo revisa y le di qué cosas necesitaba ya revisar dentro y escucha a tu cuerpo que tu cuerpo te va a dar la medicina qué es lo que tienes que hacer cómo lo tienes que hacer durante cuánto tiempo lo tienes que hacer la muchachita se curó la muchachita el día siguiente estaba subiendo la nariz del indio entonces le digo yo si uno aprende a escuchar más el cuerpo le baja más la voz a la mente y te conecta más con tu intuición con tu corazón vas a encontrar todas las respuestas Cristabel todas porque ahí están todas lo sabes todo eso es lo que hay que entender para mí la intuición tiene una forma de comunicarse contigo y es a través de tu cuerpo entonces el cuerpo tú decías la intuición no te va a mentir yo creo que el cuerpo tampoco te miente porque es el canal que usa la intuición para expresarse porque es algo intangible entonces cómo madres le vas a hacer caso si no lo recibes a través de tu cuerpo tú eres el sensor aquí a lo que menos le tenemos que hacer casos a la cabeza exacto a lo que pensamos y a lo que creemos porque son creencias que ni son mías ni son válidas para este momento y la loca de la casa tiene un ego que le encanta la sufridera y le encanta la chihadera o le encanta estar a la defensiva tú decías algo hace un rato y olvidé preguntártelo aquí lo tenía apuntado en el papel tú crees que las creencias limitantes en nosotras las mujeres están como con más nieque más fuerza en mayor número juicio en los hombres juicio crítica culpa y vergüenza siempre tenemos esto está bien esto está mal así no se hace así se hace siempre tenemos vergüenza por la no suficiencia siempre tenemos siempre nos echan la culpa ojo ahí siempre nos echan la culpa y más babosas nosotros creemos que así es juicio culpa vergüenza y la crítica y la crítica como no somos suficientes siempre constantemente nos estamos nos estamos criticando vicio culpa crítica y vergüenza y de ahí vienen las creencias limitantes no solo es como porque ninguna de esas es emoción los hombres la manejan ellos no se enredan tanto como nosotros o sea esas son las armas que ellos tienen contra nosotros o a favor de ellos y no contra nosotros a favor de ellos digamos en un caso de conflicto y de problema es contra cuando ellos lo quieren lo hacen a favor nosotros tenemos nosotros si lo utilizamos nosotros con ellos nosotros constantemente estamos haciendo sentir a los hombres avergonzados siempre los culpamos de nuestras infelicidades y nuestras cosas y los avergonzamos como no son suficientes hombres para nosotros o para la gente entonces cuando eso sucede con los hombres ellos van a tener que empezar a hacernos sentir a nosotros van a empezar a criticarnos y van a empezar a tener una defensión con nosotros y lo que van a hacer es que nos van a nos van a abandonar nos van a ignorar y ese es el peor castigo que las mujeres podemos recibir de ellos que nos ignoren y que nos abandonen no vistas otra vez no vistas no vistas porque papá no me vio no validas y ahí es y ahí es bien grueso porque porque eso nos lleva hasta el ser supremo de la forma en la que le digas porque si papá no te vio como crees que entonces papá Dios te ve entonces tampoco soy oída y tampoco soy escuchada por él y pasas a ser en automático ciudadana de tercera categoría exacto y así no lo creemos que lo y vives en función de eso así es así es tristemente hace un rato también aquí los voy marcando liberarla dijiste tú cuando estabas hablando de mamá liberarla porque nos cuesta tanto liberar si alguien que no te hizo bien merece castigo merece estar alejada te distancias entonces una frase de las que compartimos hoy en internet dice sé el adulto que necesitabas cuando eras niña ¿verdad? así es déjate de reproche señalamiento ataque juicio desprecio porque a quien primero lastimas al no aceptar a mamá es a ti misma y sobre todo porque eres mujer o sea no puedes negar a mamá porque si niegas a mamá te niegas a ti ¿sí? mi tatuaje dice es ella esta es mi mamá cuando me tuvo así era es foto de ella es la foto de mi mamá exactamente cuando me tuvo 23 años ay qué hermosa y dice me parezco a ella y la honro ah eso tiene escrito es lo que tiene escrito y eso es tomo la vida de mamá tomo la vida de ti te la agradezco y te honro y me parezco a ella mira a mí antes durísimo a mí antes que me dijeran que me parecía a mi mamá era la peor ofensa a mí también Carolina hoy yo puedo ver con alegría y gratitud todo lo que yo tengo de mi mamá pero impresionante yo les cuento siempre la anécdota de mis pecas los tres años me recuerdo de niña acababa de nacer mi hermana mi mamá me dio hermana gemela cumplimos años el mismo día por 10 minutos no la misma hora ¿cuántos años después? tres años después ok entonces ya estaba mi mamá yo de plano estaba en el complejo de dipo y le llego y le digo mamá que feas tus pecas mi mamá es morena y tiene pecas en todo el rostro como yo y entonces mi mamá me dijo de castigo te van a salir y me salieron pecas sentencia no pero no era de castigo era que vinieron por eso se ponen de moda y se las tatúan cuando tengo 45 se ponen de moda pero claro me las pasé ocultando y tapando desde que me pude maquillar a los 15 tapándome las pecas porque era un castigo claro ella lo dijo por decirlo jamás quiso herirme jamás jamás pero te queda es como ok parecerme a ella maldición parecerme a ella y mi hermano no se ríe porque dice ahora cada día te pareces porque mi hermana era como pinta y parada yo tengo el nombre de mi mamá mi primer nombre es el nombre de ella y me decía ¿por qué te llamas así si tú no te pareces a tu mamá la que se parece es la otra ¿verdad? y le decían Irmita a la otra los adultos y preguntarle a mis papás por qué ellos decidieron claro entonces yo tuve que hacer una terapia ¿verdad? de de incluir de integrar el Irma ¿verdad? porque incluso iba a los y es ilegal porque Irma Ramírez y yo entonces yo ¡ay! acabo de ir a renovar la licencia que acabó el cumpleaños y me dijo ¿el nombre de quién está su su cita? yo Cristabel Ramírez y no no está ¡ay! perdón es Irma me acabó recién yo lo integro lo integro integro la parte de mi mamá yo no lo integré yo me lo quité legalmente ¿ah sí? sí bueno pero es que el nombre mío mi primer nombre que no me gustaba era el nombre de una novia a la que mi papá quise mucho ah no sí sí así mi favor si no la sentencia si no si no entonces pues entonces de eso es lo que se trata entonces integrar a mamá es eso y es colocarla siempre les digo energéticamente del lado izquierdo detrás de tu espacio vital o sea es como agarra tu brazo extiéndelo del lado izquierdo y ahí atrás de ese lado necesita estar mamá entonces deja de llamar a tu mamá para que te consuele deja de llamar a mamá para que te apruebe deja de llamar a mamá claro es lindo que te bendiga y que te apruebe pero si no lo hace y no lo pudo hacer jamás no lo va a hacer ahora que tu mamá tiene 60 70 años etcétera y tiene sus propias amarguras o sea ojalá le dé tiempo a tu mamá pero yo siempre les digo en terapia ojalá tu mamá le dé tiempo pedirte perdón ojalá tu mamá le dé tiempo de decirte te amo estoy orgullosa de ti pero a tu mamá no a ti tú ya no lo necesitas pero crece conviértete en tu propia mamá conviértete en tu propio papá apádrate a ti mismo ¿cómo le llaman a eso en psicología? reparentalizar reparentalizar así entonces yo me vuelvo entonces yo tengo que ir a creerle a esa niña yo tengo que ir a decirle pero es pero ojo creerle a la niña significa la interpretación de esa niña y de explicarle que no es que no la amaron es que no pudieron amarla es que la amaron como pudieron cuando vas y le explicas a esa niña que fue lo que me tocó a mí no es que no te hayan amado esto y esto pasó entonces vámonos salgamos de ahí donde estás del berrinche que tienes o del capricho que tienes algo bien bien importante de sanar a la niña que fuimos para ser la mujer que somos es que la sales para ser económicamente próspera y abundante esto es clave porque si la niña no le si a esa niña no le dedicaron tiempo porque los papás siempre estaban ocupados siempre estaban trabajando porque no había dinero cuando ellos iban ellas iban esa niña iba a pedir algo le decían que nunca había dinero si tú no vas y sanas a esa niña esa niña ahora cuando tú quieras prosperar cuando tú quieras emprender cuando tú quieras poner tu propia empresa te va a decir no y te vas a botear ¿por qué? porque te va a decir que no vas a volver a tener tiempo para ella ¿qué virtual utilizarías ahí? yo lo que les digo algo una de las tareas bien importantes es pregúntense si ustedes son diestros pregúntense con la mano derecha o sea escriban con la mano derecha la pregunta de esa niña por ejemplo ¿es verdad que nos abandonaron? por ejemplo o ¿sí? algo así y entonces con la mano izquierda responde y procura escribir con tu mano izquierda y escribe o dibuja que tenías cuando eras chiquita exactamente yo nunca la dejé de tener mi gordo con la derecha escribir a los cuatro años con la mano derecha te posoro con la derecha así es sí entonces tengo sigo teniendo exactamente la misma letra que la de los cuatro años así que no no traten de descifrar ¿verdad? mi letra porque no la van a entender porque yo sigo teniendo la letra de niña ok si fuese en torno porque tú dijiste sana a tu niña para que sea próspera económicamente así es entonces como ¿qué pregunta me puedo yo plantear a mí para decir podría ser una creencia limitante sobre el dinero por ejemplo por ejemplo que hay que trabajar mucho para tener dinero que el dinero no crece en los árboles que los hombres merecen ganar más dinero a mí por ejemplo cuando pedía la BMX ¿verdad? y le pedía la BMX a mi papá mi papá me decía que había para mí pero como no había para mis hermanos no me la podía comprar ojo que había para mí pero no había para mis hermanos y como no había para mis hermanos entonces no me la podía comprar entonces ir a decirle a esa niña ahora si tenemos por supuesto no me voy a comprar la BMX me cambió la X si ahora me gustan las Audi pero pero es eso es como irme a comprar o sea ir a decirle que sí hay ¿verdad? o sea que sí hay para mí y entonces ya voy a trabajar me pasó por alguna razón Carolina no he ido a Disney nunca pero ¿por qué? porque cuando yo le pedí a mi papá que quería ir a Disney incluso para mis 15 años yo no quería fiesta de 15 años sino quería ir a Disney mi papá decía que era porque teníamos que ir todos entonces ir todos y tengo seis cinco hermanos ni la friega o sea no pasó después incluso dije que Luna de Miel me iba a ir y he ido a lugares que no es que no hayan estado hermosos pero sigo entonces el año pasado me le prometí a mi niña que la iba a llevar y que iba a ahorrar ¿el qué año? es el año pasado entonces que iba a ahorrar que iba a ahorrar para llevarla o sea ¿por qué? porque yo podía pensar ay no pero mejor quiero ir a Europa o mejor quiero ir a no sé dónde ¿verdad? entonces vamos a ahorrar como que fuéramos papá y mamá a ahorrar para ti para tu niña y lo empecé a hacer y cayó la pandemia cayó la pandemia cerraron Disney y ahora está atrasado todos los cupos etcétera ¿verdad? lo de la vacuna etcétera etcétera y entonces le tuve que pedir perdón el año pasado para decirle por una promesa no es que no haya no es que no te pueda llevar no es que no va a pasar pero esto pasó entonces no es que nos estemos fallando una de mis pacientes fue a Miami justo ahorita para las vacaciones y le pedí que me trajera una mini para ella entonces me trajo la muñeca para mi cumpleaños y ella me la regaló por supuesto pero es la mini de mi niña interior ¿verdad? de darle el Mickey te lo compro cuando vaya yo cuando vayamos tú y yo y entonces es eso ¿verdad? pero es algo que pase que lo tienes ahí ¿verdad? que lo tienes ahí guardado y ya no es como llévame porque entonces hasta pasa con las parejas llévame ¿cuándo vas a llevar a Disney? le decía yo a mi esposo y mi esposo ay no vámonos a no sé dónde ¿verdad? porque es el papá y yo no no me tiene que llevar él tengo que ir yo por eso dije yo yo voy a ahorrar y si ya no se quiere ir este pues me voy a ir sola ¿verdad? pero voy a ver con quién me voy pero me voy ¿verdad? pero pasa esto con tu sobrina sería ya de siete años o sea ahí sería sanaría a todas mis niñas ahí claro ¿verdad? no yo le regalo le regalo las Barbies le regalo las Barbies le regalo las muñecas ¿verdad? lo que a mí me gusta ¿verdad? mi hermano grande hay una anécdota de mi hermano grande que le regaló una Barbie es la de Frozen ¿verdad? entonces se levanta el vestido canta y baila y yo yo quiero esa muñeca entonces me dice mi hermano ¿segura? tengo otra y me dice si quieres te la regalo yo sí entonces las dos tenemos la misma muñeca y mi hermano grande nos lo regaló pero era eso es como ¿por qué estoy buscando a ese papá que me cumpla? a ese papá que me cumpla que me cumpla la BMX la BMW que me cumpla el viaje que me cumpla yo tengo que también liberar a Ricardo de la responsabilidad de cumplirme mis sueños y liberar a tu papá y a tu mamá y a mi mamá ese trabajo siempre pero ahora la pareja y yo no tengo hijos porque si no me hubiera tocado con mis hijos entonces ahí ese es el tema primero se los pido a mis papás y sigo teniendo conflictos con mis papás porque se los sigo pidiendo luego me voy a mi pareja y se los sigo pidiendo a mi pareja y cuando mi pareja no me lo cumple porque no me lo tiene que cumplir me voy a mis hijos entonces les hago la responsabilidad a mis hijos de tu hijo a tu espejo y mis hijos tienen que cumplir o yo me empeño hasta el autosacrificio para cumplirles a ellos los sueños que son mis sueños yo me los llevo a Disney no porque y tal vez ellos no quieren ir a Disney ellos quieren ir a otro lado y yo me los quiero llevar y quiero que sean tal cosa porque yo no pude serlo entonces mis hijos también pueden pagar también los platos rotos de mi niña no sana o se los das en exceso eso que tú anhelaste y nunca tuviste o en escasez o en escasez y entonces se da una fijación en psicología nosotros le decimos nos quedamos fijados el exceso y la escasez te enferma hay que ser equilibrados y vuelvo a repetir inteligencia emocional y sabiduría para poder tener ese equilibrio que necesitamos y ser las mujeres que somos y que estamos hechas a ser y no importa tu edad tu forma tu manera tú lo puedes hacer cuando dijiste lo de las Barbies me recordaste a mis 60 años yo tengo 62 a mis 60 años yo tenía ilusión desde siempre de tener una Barbie de colección porque son especiales porque son más caras porque del vestido porque el pelo porque lo que querrás y dije porque hasta cuando se lo di se lo compré a mi niña ahora podemos le dije y la vamos a comprar entonces compré la Barbie de colección que viene con el Kent del Señor de los Anillos vieras tiene hasta las orejitas en pico que tiene que eran ellos Juan Pablo usted vio los elfos como algo así elfos no sé si eran elfos los bonitos si los del Señor de los Anillos si que tienen la hija del Inter si esa es la que compré la del vestido verde si esa muñeca ahí los tengo en mi estudio al Kent es como un caballero con su espada y toda la cosa y ella es con su vestido su pelo su todo hermoso pero es que es yo la puedo agarrar la veo la sobo la pongo pongo a un muñeco en cada uno de mis manos en uno la Barbie en otro el Kent y tú dices wow te das cuenta que si podemos tener lo que nos merecemos así es y los devuelvo a su lugar si si yo en el taller del Niño Interior siempre le recomiendo que vayan y compren ese juguete que se compren que se compren no sé si viste la película de Ratatouille si bueno yo andaba por allá por las Europas y ya estábamos en el aeropuerto y miro al ratón que alguien lo llevaba en su mochila y yo así mira a donde vas me dice mi marido a comprar mi a comprar mi Ratatouille ahí tengo mi Ratatouille a mi Goofy o Tribilín mi Tribilín mis conejos mis conejos mi me gustan los búhos mi búho me gustan los pingüinos mi pingüino me gusta o sea todas las cosas que que yo puedo darme a mí que a mi niña una oportunidad estaba yo en Pricepart y pasé en uno de los vacíos y había una venta de de no eran crayones eran lapiceros de muchos colores y venían así en pisos a mí mi niña me lleva lo agarro lo meto en la carreta y luego empieza la gruñona interna y para qué y como para qué vas a comprar esas charas quien te oyera te la pasas escribiendo a colores o típico casi pintadas y que no sé cuánto Carolina que mira lo que cuesta agarré triste mi caja y la devolví a la estantería seguí haciendo la compra y vuelve otra vez mi niña quiero mis sí claro compra para nosotros los lapiceros claro si necesitamos si merecemos claro y ahí tengo y ahora los comparto con mis nietas hacemos cosas con ellas pintamos con ellos entonces tú decís hasta cuándo nos vamos a seguir privando guineando privando rechazando ignorando el helado el dulce el chocolate rapito me convence la ingrata que toca pero a veces estoy yo paso y paso y como qué sabor vas a tomar y yo de repente quiero chocomenta mandarina y yo mandarina por favor y a veces les cambio y quiero no sé qué y quiero pura niña y quiero no sé cuánto como que yo te voy a dar a una niña a la par yo tengo una muñeca de trapo y una hadita la hada me la regaló mi socia Jessica y la muñeca de trapo estábamos justo en Pricemar un día antes del día del niño y le digo a Ricardo me compraste una muñeca va elegila pues va entonces fui a elegir mi muñeca y esas están ahí en la camioneta entonces ellas me recuerdan porque la palabra la pregunta clave de todos los días es y yo qué puedo qué puedo hacer yo para hacerte feliz sí qué puedo hacer yo para hacerte feliz ahí va esa pregunta va directa a tu niña vete a los ojos al espejo desnúdate y pon una posición ponte en una posición fetal en una posición de niña de cómo lo hacías y hazlo y para quienes tienen niños aprovechen la delicia de tener espejos que les puedan ayudar y jueguen con ellos no jueguen como mamá sino vayan a jugar como niños como niñas y vuelvan a sacar eso eso es hermoso sí porque si juegas como papá te nutre si juegas como papá y como mamá así regañarlos que no lo hacen bien que tan chillones que tan de todo ve a jugar con tus hijos y vas a aprovechar totalmente trabajar con tu niña interior entonces sanando tu niña interior serás la mujer que quieres ahora amando con un apego saludable amando siempre con un apego saludable y de alguna manera empoderándote teniendo el poder de ti de lo que quieres como co-creación hay muchísimas cosas que sanar siempre se sana todavía hay algunas cosas por ejemplo económicas con las deudas con cosas que hay que ir sanando ahora que la queja sí hay que ir sanando poco a poco hay que ir pero hay que tener la conciencia todos los días de decir bueno yo quiero estar sana quiero estar mejor ok tenemos que hacer una pausa estamos conversando con nuestra invitada la doctora en psicología Cristabel Ramírez el tema de hoy es la niña que fui la mujer que soy tenemos contenido que pueden ustedes solicitarle a Judit con la palabra contenido hoy nos pone Judit la charla es una meditación sobre cómo sanar tu niño interior de 23 minutos con la palabra contenido ella se los envía por whatsapp o por telegram o bien lo descargan directamente en las páginas de facebook de Carolina la mujer de hoy y también está en la de globo 98 9 vamos a una pausa ya volvemos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa Carolina la mujer de hoy por globo 98 9 Carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy ya estamos de vuelta con nuestra invitada la doctora en psicología Cristabel Ramírez conversando hoy sobre el tema la niña que fui la mujer que soy tenemos unas preguntas aquí Cristabel ¿estás de acuerdo que te las lea ya? sí, sí, claro por supuesto dice hola buenas tardes felicidades a ambas por estos temas tan edificantes que nos ayudan día con día mi pregunta no sé si tenga que ver con el tema del niño interior pero no sé por qué a mi edad no puedo tomar la iniciativa en lo íntimo lo sexual con mi esposo me da pena hacer o no hacer y no me atrevo tengo 52 años muchas gracias feliz tarde sí, sí tiene muchísimo que ver con la niña interior tuvimos una etapa psicosexual que tenía que ver justamente con esto que hablábamos cómo mirabas a tu papá cómo tú los mirabas a ellos como pareja las creencias limitantes que ellos te dieron sobre el sexo y algo bien importante es que papá es el que nos da permiso sobre todo a las mujeres para ir a la sexualidad y ir a ser conquistadoras de hombres ¿verdad? atraer a esos hombres porque es lo mismo si ellos si nosotros fuimos nuestra primera conquista es papá y si nosotros conquistamos a papá e hicimos que papá nos viera entonces nos sentimos como con ese poder de poder ir y decir véanme aquí estoy ve mi hijita siéntate tenemos que hablar no no tiene que ver con eso la mayoría tenemos totalmente una locación sexual ni nos hablan de eso pero sí tiene que ver con esto entonces sí tienes que hacer ese proceso de sanación por supuesto te toca un entrenamiento porque hay que perder la vergüenza pero yo te diría que hay que revisar las creencias limitantes como dice Carolina de que tiene sobre la sexualidad y sobre que las mujeres no debemos buscar a los hombres creo que esa es la más grande para la edad de ella creo que la más grande es una mujer nunca busca un hombre ¿verdad? una mujer siempre es una cualquiera una mujer siempre espera que él sea el que llegue y sobre todo sexualmente entonces creo que esas serían como las creencias que hay que revisar y cambiarlas y darte chance para poder ser libre y leer un poco o investigar un poco sobre tu sexualidad femenina para que pueda pasar mira pero ahí también tiene que ver con tu pareja las creencias que tu misma pareja tenga o sea si una mujer es así como muy aventada como muy probemos como con mucha iniciativa ah bueno y esta ¿de dónde tiene tanta experiencia? tiene que ver también con tu pareja sí pero digamos probablemente tal vez él ya le ha dicho a ella para que ella lo vea como un problema porque probablemente él le ha dicho también a ella búscame ¿verdad? y dime que también tú quieres dice buenas tardes qué buen programa me queda como anillo al dedo quiero decirles que para mí ustedes son seres de luz del universo ay qué bonito necesito un consejo la verdad yo tuve una niñez muy dura en todos los sentidos ahora que soy adulta tengo dos nenas maravillosas pero hoy sentí un poco de confusión mi nena pequeña dijo hoy él no me tiene confianza ya que yo la regaño cuando ella me dice algo la verdad yo sí le llamo la atención porque no quiere cumplir con sus tareas pero siento que he sido una buena mamá para ellas he cumplido con todas mis responsabilidades probablemente he fallado al no estar con ellas soy madre soltera me toca trabajar por ellas y darles todo lo que necesitan pero qué puedo hacer para que ella me vuelva a tener confianza eso me duele al saber que no confía en mí siendo yo su mamá mil gracias por su programa Carolina es una luz en el caminar del día a día bendiciones gracias a usted por escribir lo primero lo primero sería que que tú entendieras lo que tú no has hecho o sea no se trata de cantidad sino se trata de calidad entonces lo primero que hacías sería que asumieras la responsabilidad de que te has llenado por llenar las necesidades que probablemente has llegado al autosacrificio y que has dejado de darle a tus hijas lo esencial que es afecto y que es amor y lo segundo sería que no les enseñaste a ellas que ellas pudieran entender que esto que tú haces lo haces por ellas entonces también necesitas como ir y hablar con ellas y entender que no las estás dejando solas que no las estás abandonando sino estás yendo a buscar lo que ellas necesitan y luego yo te diría que desde ahorita ya le pides perdón le pides perdón por lo que ella cree que tú has hecho o has dejado de hacer para que ella no te tenga confianza justo a tiempo y luego sana tu niña interior porque a lo mejor igual lo que pasa con la niña interior no sana es que nosotros estamos repitiendo la manera en la que nos trataban nos tratamos a nosotros mismos ahora y la manera en la que nos trataron tratamos a nuestros niños yo les pondría la tarea a los papás que se graben que cuando vayan a tener que corregir que de verdad pongan la grabadora de su celular y graben la pelea con sus hijos o la discusión con sus hijos de corrección y después la escuchen y van a asustarse de lo que van a oír porque por lo general van a escuchar palabras frases que sus papás les dijeron a ustedes o formas de corrección en las que les dijeron las que les dijeron a ustedes por eso es tan importante que salen fíjate que veo yo ahí unas cosas dice ha generalizado los regaños hacia su hija con el enfoque de porque no hace sus tareas exacto ojo usted quiere que ella actúe como adulta es cierto la responsabilidad que tenemos de niño va acorde a las actividades que tenemos como niños si usted es muy estricta en el estudio porque al decir tareas no sé si se está refiriendo a todo lo que le toca hacer en la casa a la niña para colaborar o solo a sus deberes de colegio porque si usted generaliza su amor o su buen comportamiento si usted se considera usted una buena mamá uno porque cumple con todas sus responsabilidades eso es su obligación usted las trajo al mundo ahora es su obligación la niña uno cuando es niño le vale madre que si mis papás tienen que trabajar tanto para darme esto para que para el otro que para no tenemos razonamiento de adulto para valorar todas esas cosas tenemos razonamiento de niños porque somos niños y cuando somos niños lo que más queremos de mamá y papá es amor amor y aceptación y ella no sé ninguna de las dos porque no tiene tiempo para darle amor y no tiene tiempo para aceptarla porque cuando llega la regaña porque no ha hecho las tareas sí entonces si usted si usted se considera buena mamá porque ha cumplido con todas sus probabilidades eso es no eso no es amor para su hija eso no es amor esa es la obligación que usted tiene exacto pregúntele yo sí invito a la gente que se atreva a ser más valiente y hacer preguntas como mi amor ¿te sientes amada por mí? y ojo agárrese porque la respuesta puede ser un no yo me acuerdo que a mis hermanos les pasó los dos chiquitos se embarazaron a las novias muy jóvenes se casaron muy jóvenes y entonces tenían que evaluar al del chiquito o sea de mi hermano más chiquito el hijo que era más grande que el otro y lo iban a evaluar psicológicamente para que entrara al colegio y entonces le dice si te preguntaran quién es la persona que más te ama que contestarías mi tío Neri la que tú amas o sea ¿qué? y yo pues sí le dijo mi tío Neri juega conmigo mi tío Neri está conmigo una tarde mi tío Neri me enseña fútbol mi tío Neri es quien más me ama y yo estaba ahí y me dice Krista y yo pues es que es la verdad lo que le da pero yo trabajo por ti eso a él no le importa no para nada años después nace el hijo del otro y el tío José se convierte en este momento en el que ama entonces le preguntaron ¿quién es el que más te ama? el tío José o sea se intercambiaron los papeles y los hijos de cada quien pensaban que el tío era el que más los amaba sí fíjese que con esto de llenar uno la copa de amor de los hijos y uno quiere amarlos a todos por parejo como que fueran uno fotocopia del otro eso tampoco es así ¿verdad? cada niño tiene su propio lenguaje del amor y pregúntele atrévase como tú le decías atrévase a ofrecer una disculpa eso no la hace menos mamá al contrario no la hace humana al contrario puede sal así como un regaño una llamada de atención una corrección a tiempo salva la vida una muestra de afecto de perdón y de disculpas transforma la vida de alguien claro pregúntele a su hija ella sabe que le gusta a ella cómo te sentirías amada por mí mi amor claro Ana Carolina mi hija agarró ese ejercicio con sus hijos de cómo está hoy tu copa de amor o sea a la mitad un 25% llena ¿por qué? porque quiere decir que no he hecho cosas contigo o para ti que te hagan sentir amado por mí no demos por sentado y de a cajón que porque soy tu mamá me amas y porque eres mi hijo te amo eso es mentira no o porque me hace la comida o porque me pagan los estudios porque Carolina repite eso es responsabilidad y obligación dice buena tarde mi nieta quería una hermanita y fue hermanito y lo trata muy mal le dice cosas negativas incluso hasta le ha dicho ojalá te mueras yo me preocupo hablé con sus papás ellos dicen que es una etapa yo sí vi que mi hija tiene preferencia con el niño que tiene 4 años la nena tiene 9 le hablo y le digo a ella que Dios lo envió y que él va a cuidarla cuando él esté mayor y que él la ama un consejo yo le recomendaría por la edad de la niña yo sí le recomendaría que si pudieras buscarle terapia que le pudieras buscar un psicólogo una psicóloga para que ella pudiera arreglarlo sería el ideal si no puedes hacerlo entonces sí es que está hablando la abuelita no está hablando la mamá entonces es diferente pero si pueden llevar a la niña sería el ideal porque la niña está saliendo de la infancia y está a punto de pasar a la preadolescencia y pueden perder a esa niña para siempre entonces eso urge que tenga una atención necesaria y luego la recomendación como abuelita es que vayas y hables con tu hija como mamá e hija y le digas lo que tú estás viendo lo que nos estás contando y que le pueda recomendar ojo los abuelos no pueden hacerla de papás con sus hijos a menos que por supuesto tengan toda la todo toda la responsabilidad entonces si lo fijen pero si si son abuelos son abuelos no pueden llenar la copa de amor que tiene que llenar la mamá diría Carolina no es así Carolina le llena la copa de amor como abuela no como mamá entonces eso es lo que hay que hacer fíjate que aquí dice cuando mira cuando tú tienes preferencias entre tus hijos Cristabel tú misma como mamá o como papá estás fomentando la rivalidad entre hermanos exacto definitivamente ojalá y te mueras le dice la grande al chiquito porque claro es que la vino a destronar y los papás no están haciendo nada y lo están justificando con que dicen que es una etapa no no es una etapa y aparte es la etapa en los nueve años la primera crisis después de hay una crisis de los nueve años y lo pueden investigar en google crisis infantil de los nueve años y van a encontrar todos los signos y señales que esa niña tiene porque ya la está teniendo y el asunto es que después de los nueve años ella va a discernir que no la aman que no esto que no lo otro y que su hermano es un rival para siempre claro lo va a odiar cordialmente y ahí va con todos los hombres esto se proyecta a todo el resto de los hombres también y una complicación con los papás por no haberla protegido o sea no es por eso les decía no es nada más de ah es una etapa ya no hay que buscarle la ayuda necesaria para que ella pueda encontrar en otra parte lo que necesita y por otro lado Crisabel el daño que le está haciendo la mamá sin saberlo a su hijo varón por supuesto al hacerlo favorito se generan un montón de problemas ahí que generamos desde la ignorancia o sea o el desconocimiento y ahí son las metidas de pata que tenemos como papás y después nos preguntamos por qué verdad pero si yo no me merezco esto verdad no aceptamos y no agarramos la responsabilidad de lo que hemos hecho buenas tardes Carolina excelente programa tuve una niñez triste me casé a los 17 y mi esposo yo creo que no me amó porque siempre me ha sido infiel yo hasta ahora que ya tengo más de 50 dije hasta aquí llegué pero me pasa algo me habla y ahí voy otra vez lo que hablaba dependencia emocional no has por supuesto que bueno que ya haya salido aunque sea a los 50 aunque porque no es así que bueno que haya salido a los 50 porque te pudo haber pasado toda la vida pero te toca sanarte a ti y la recomendación es entra sanate a ti misma sana a tu niña interior deja de sentirte víctima y cuidado con la dependencia emocional que es lo que estamos hablando verdad o sea él no es no es y no será él no es y no será cuando tú hablabas de los reversos psicológicos mencionaste ahí miedo al cambio a las relaciones tóxicas miedo a la soledad y miedo a cambiar de vida y somos humanos y claro que los tenemos pero nos toca darnos cuenta que eso es lo que estamos haciendo y un reverso psicológico es que aunque yo quiera aunque yo quiera siempre voy a regresar al punto B porque siempre me voy a voy a entender que eso es lo que me tocó y eso es lo que está verdad pero creo que ya tienes luz ya te fuiste y hazlo y por supuesto si puedes ir a un proceso terapéutico ve a un proceso terapéutico la siguiente pregunta dice cómo puedo ayudar cómo puedo apoyar a mi hija adolescente de 17 años para sanar su niña interior porque su papá dejó de buscarla y de comunicarse con ella cuando tenía 13 años ya que le nació un hijo varón que él tanto anhelaba no lo considero correcto pero fue así y yo no puedo suplir el papel de papá que ella necesita lo primero tu hija ya a los 13 años ya no necesita su papá o sea que si me estás hablando que él estuvo con ella de una u otra forma hasta los 13 años él cumplió con esas necesidades buenas o no con las enseñanzas que tu hija necesitaba entonces tu hija no tiene una herida de la niñez la herida de la niñez empieza de hasta los 12 años o sea empieza desde el momento del nacimiento hasta los 12 años son las heridas de la niñez las heridas del alma empiezan seis meses antes de la concepción que es el proyecto sentido y los nueve meses de embarazo esas son heridas del alma porque ya es una alma que no está siendo aceptada o está siendo rechazada o lo que sea pero entonces tu hija ya no es una niña entonces ahora lo que tienes que preguntarle a tu niña adolescente es si necesita ir a psicoterapia y le buscas un coach le buscas a un terapeuta le buscas a un psicólogo que la pueda ayudar y ojo creo que lo del juicio de el varón que tanto anhelaba creo que es un problema tuyo discúlpame pero creo que es un problema tuyo y ahí siento un poquito de resentimiento y es no lo considero correcto creo que va con tu dolor personal y a lo mejor ni siquiera tu hija lo está tomando y ten cuidado con lo que le estás diciendo a tu hija porque le estás metiendo una creencia de que nació el varón que su papá tanto anhelaba y que no era ella y eso no es así no puedes competir una niña y un niño no pueden competir como puedes también tú de mujer culparte por no haber tenido un varón el hijo varón si no él no se hubiera ido si 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 cuidado porque tiene esto ahí donde no lo escribiste analízalo gracias por la confianza pero analízalo para ti ok dice gracias 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 por este programa en estos tiempos cumplo años que mi propia mamá me sacó de la casa por habladurías de mis cuñadas confabularon todas contra mí y me echaron de la casa con 17 años tuve que salir y buscar mi camino la vida me costó tanto pero hoy estoy bien finalmente mi mamá está literalmente viviendo sus últimos días conmigo mis cuñadas viven muy mal mis hermanos no pudieron levantar cabeza nunca hoy estoy mejor que cualquiera de ellos y a todos los he ayudado de una u otra manera lo escribo con un nudo en la garganta sufrí sufrí mucho tengo un buen hogar perdí mi matriz después de tener a mi hijo a los 51 días me operaron de los pechos más de 5 veces no soporto todo lo que es lactosa tendrá que ver algo con eso todo todo totalmente primero dale las gracias a esas esperan 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 lo peor es ver como mi madre muere bajo mi techo y aunque ni así aunque a pesar de eso me aprende a amar pues siempre piensa en sus hijos pero a mí me cayó la chirolita de tenerla no reniego solo me pregunto por qué tuvo que ser así esta vida para mí lo primero lo primero que hay que hacer es darle gracias a las experiencias que tuviste dale las gracias a tu a tu dale las gracias a tu madre dale las gracias a tu cuñada de verdad a las cuñadas por haberle hecho porque eso fue lo que hicieron que ahora seas lo que eres pero me parece que no has terminado de perdonar mi corazón entonces tienes que perdonar y yo creo que el regalo de tener a tu mamá los últimos días no es un regalo de tu mamá es un regalo para ti para que tú la perdones y termines de concluir los últimos días de tu mamá déjala libérala y líbrale y lo que hablábamos trabaja con tu femineidad porque es lo que te has lastimado así que qué bueno que hayas conseguido ser lo que eres pero para mí lo que necesitas es perdón te diría busca terapia con Cristabel porque ella fue la que desarrolló el tema y porque lo tiene clarísimo y seguía la pregunta esto ya no lo leí mira gracias Carolina gracias Cristabel por su programa me está haciendo tanto bien aunque me hizo retroceder qué bueno de eso se trataba el programa que regresáramos al pasado nos diéramos cuenta de lo que había que sanar para ser las mujeres que somos ahora benditas experiencias chicos benditas experiencias benditos papás hay que agradecerles porque al final nuestra alma también decidió venir de esta forma de esta manera y lo único que tenemos que hacer es reinventarnos ante esas heridas sí y aunque ella dice gracias por hablarme a través de sus programas yo le di yo te digo a ti gracias porque a través de los programas te escuchas a ti así es dice cómo puedo trabajar mi femineidad yo fui abusada por mi propio padre y padezco de mucho dolor del lado izquierdo del cuerpo me quitaron la matriz por fibromas tengo ovarios poliquísticos y masas en las mamas y la menopausia me está dañando mucho yo aquí te diría tienes muchas cosas y si te diría que busques psicoterapia por supuesto estoy a la orden pero hay muchísimas terapeutas trabajando próximamente yo voy a empezar a trabajar femineidad sagrada y voy a empezar a trabajar justo con con sanar la femineidad pero primero tenía que sanar la mía antes de empezar a sanarla de los demás así que si me siguen en las redes pronto van a ver talleres sobre donde puedas sanar la femineidad tu matriz y puedas sanar contigo yo lo que te digo es amate amate como mujer y resuelve las cosas y si puedes ir a psicoterapia te recomendaría mucho antes que termines muerta de esta manera de una manera muy fea eso es lo más importante lo que mira que dice ella que fue abusada por su papá pero el dolor en el cuerpo lo tiene del lado izquierdo o sea es mamá y papá mamá y papá hay que sanar así es sí sí porque supongo que mamá no la rescató no la salvó no le creyó muy probablemente y los problemas pues ya sabemos que los problemas de abuso sexual entre padres es terrible el incesto es una herida muy 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 grande y solo con psicoterapia y bastante común más de lo que a nosotros nos gustaría creo que el 50% de las probabilidades de abuso sexual tiene que ver con incesto dice excelente programa prácticamente yo me perdí y abandoné a mí misma y ahora quiero hacer mi propio camino y lo primero que hice es aplicar a un trabajo para desapegarme y desprenderme de mi pareja y empezar a vivir como deseo y proporcionarme a mí todo lo que necesito pero hasta el momento no he tenido respuesta a ningún trabajo y esto me asusta y desanima porque de verdad quiero mantenerme yo y vivir la vida que quiero ¿qué más puedo hacer para vivir lo que deseo? yo creo que ahí nos toca como revisar un poquito estos reversos estos reversos psicológicos de los que hablábamos ¿verdad? revisa tu amor propio trabaja en él porque eso es lo que te toca porque tienes que trabajar en el merecimiento para poder sentir que mereces ese trabajo nuestra cabeza dice que quiere algo pero nuestro interior no lo siente no lo siente en contacto entonces lo que necesitas es trabajar en ese merecimiento y poder irte y ahí te vas a dar cuenta que vas a conseguir revisa tu miedo a la soledad porque si ese miedo a la soledad todavía está ahí y tiene miedo a que la dejen sola nunca vas a encontrar ese trabajo porque sabes que encontrar ese trabajo va a ser que tú tengas que tomar decisiones el próximo programa va a ser sobre reversos psicológicos genial sería genial porque eso es un nudo eso es un nudo los grandes nudos que no sabemos que los y todos todos los tenemos sabes que veo yo aquí la intención o sea es como que está hasta el copete del marido entonces ella necesita independizarse económicamente para poder vivir como desea y proporcionarse a sí misma todo lo que necesita o sea yo siento que la intención viene del dolor del dolor no viene del amor por eso por eso le dije que lo primero que tenía que hacer era revisar la forma en la que se ama la forma y cuando revisas la forma en la que haces buscas y cambias el merecimiento si es que a veces vivir lo que decíamos lo confundimos con la libertad famosa con hacer lo que nos da la gana y eso no es y eso no es libertad no es así dice buena tarde Carolina muchas bendiciones muchas bendiciones a usted y a su equipo de trabajo gracias definitivamente yo necesito revivir a mi niña interior y sanarla tuve una infancia muy difícil hasta los 7 años me acuerdo que fui muy feliz porque vivía con mi abuelita pero ella falleció y me fui a vivir con mi mamá y ahí empezó mi calvario sufrí violaciones por su pareja y el desamor por parte de ella a los 16 años me enamoré y me embaracé de mi pareja y ella no permitió que tuviera bebé me hizo abortar tuve que aprender a sobrevivir y vivir con esas tristezas en mi corazón me casé a los 22 tengo 3 hermosos hijos y una nieta ahora en este momento estoy sufriendo mucho del dolor de ovarios porque tengo quistes hasta tengo quistes hace 17 años me quitaron la matriz ahora tengo tantos sentimientos encontrados tengo 27 años de matrimonio y mi esposo aunque ha sido 100% buen papá y a mí a mí me ha fallado como esposo a veces le he encontrado mensajes para otra mujer y esto me conflictó aún más siento que no he tenido el amor que me merezco yo quiero sanar todas estas heridas quiero sentirme segura de quien soy y de que todo lo que yo sueño se pueda cumplir pero sin que ya nada del pasado me perturbe ni estar esperando el amor por otro lado he trabajado en el perdón hacia mi madre y trato de estar más cerca de ella pero necesito perdonarme yo perdonar el que no tuve valor de luchar por la vida de mi bebé ya con 50 años me duele tanto muchas gracias estas tres semanas el jueves el jueves el jueves 11 empezamos el taller de sana tu vida que es el de Luis G yo si se los recomiendo muchísimo van a está en la página o van a dar mis datos o están en la mujer de hoy está también van a lo compartieron para que reciban el taller de sana tu vida de Luis G creo que es un taller generalizado que puede ayudarlos a sanar esas heridas y la recomendación es si busquen el taller busquen información y si no por favor busquen psicoterapia no se queden con esas heridas ahora que ya se dieron cuenta sanen esas heridas hay que sanar cada herida que tenemos y sean valientes y lo van a poder hacer ahora que ya la sintieron que la están viviendo hagan algo no se queden ahí en silencio para poder hacer sus procesos yo quiero invitarle el próximo lunes que fue intencional que buscamos con Vanessa hacerlo el lunes 8 que es el Día Internacional de la Mujer vamos a hacer este cafecito virtual por el Facebook Live de Carolina la Mujer de hoy una presentación con Vanessa sobre el tema tomando en mi corazón a mi hijo que no pudo nacer perfecto entonces es una terapia sanadora y buscamos hacerlo colectivo Cristabel exacto ya sea que abortaste intencionalmente ya sea que tu bebé se desprendió y se vino solito o sea fue un aborto espontáneo no estamos enjuiciando quien si lo merece quien no y las que lo hicieron intencionalmente directo al infierno no eso no eso para mí no existe y entonces es lo que buscamos con el programa y ese evento gratuito del día lunes es a través de este ritual que va a ser Vanesa porque es una constelación bueno es toda una cosa hermosa de Tajilín y todo donde ella va a ayudar a todas aquellas que se quieran sumar Juan Pablo porfa si les quiere decir como para lo del cafecito que es lo que tienen que hacer es gratis si es gratis porque usted se sabe esa parte miren pues solamente tienen que esperar que llegue el lunes que den las 6 de la tarde en su reloj y irse volando a nuestras redes sociales y ahí podrán empezar a ver una imagen estática que vamos a poner les damos 5 minutitos para que ustedes tengan el chance de conectarse y automáticamente después van a escuchar una musiquita de fondo y suavecita y todo y de ahí a los 5 minutos después chan 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 por favor no se lo pierdan de verdad y ni siquiera no solo es haber perdido un bebé sino hoy hablamos de las de todos los abortos de verdad energéticos que hemos tenido las mujeres no se trata solo de un hijo por supuesto un alguien que una mujer que ha perdido un bebé de verdad ha sido son horas de sanación pero cuando se hace ese es el proceso lindo pero hay abortos hay abortos energéticos también hacerlo energético colectivo sana entonces imagínense cuántas mujeres cuántas mujeres de Guatemala y cuántas generaciones de Guatemala van a poder sanar y pongan a sus hijas ahí pongan a sus nietas a escuchar a ver el programa y hacer el ejercicio y va a ser una sanación increíble gracias por el regalo porque va a ser maravilloso y no se lo vayan a perder porque no hay nada más lindo para una mujer que sanar sus abortos reales y los simbólicos y los imaginarios hay abortos Carolina que hemos hecho con una pareja los hijos vamos a tener tantos hijos tú y yo nos vamos a casar y se separaron y se separaron esos son abortos para la psicología de una mujer eso es un aborto vamos a tener esa hija y la vamos a poner de tal forma y ese hijo lo vamos a poner de tal forma esos también son abortos cuando se pierde una relación Jesús José María o sea medio mundo ha tenido abortos todos hemos tenido todas las mujeres tenemos la herida de abortos y porque generacionalmente y transgeneracionalmente han habido abortos también yo prometo que además de estarles pasando el live vamos a poner atención también porque ya me di cuenta que ya la ya la regó ok por favor ok sí corazón ok pues háganlo usted también muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros es un honor donde pueden ustedes contactar a Cristabel Ramírez que es doctora en psicología así es por whatsapp al 5206 1396 se los repito 5206 1396 si es en facebook la encuentran como servicios de terapia integral Cristabel Ramírez psicoterapeuta pues será hasta una próxima oportunidad y dices que tú el que el siguiente programa va a ser sobre los reversos psicológicos así que no se lo pierdan Carolina muchas gracias gracias a todos y gracias por recibirnos siempre en su casa y siempre para mí es una bendición gracias que estés bien atrevernos a ver las cosas de manera diferente abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos esto fue la entrevista del día junto a Carolina la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy